¿Es posible tener una guía para encontrar una iglesia? Hoy quiero hablarte justamente de eso y quiero darte algunas pistas. Pero primero vamos a la Palabra de Dios. Primero de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El otro día leí la historia de un alumno universitario al que su padre le compró una mansión valuada en medio millón de dólares para que viviera en ella mientras completaba su carrera. Él quería que ocho de sus mejores amigos se mudaran a vivir con él en la casa, pero la ciudad de Washington les dijo que eso no era imposible porque hay una ley de zonificación que impide que más de seis personas que no tienen vínculos familiares puedan compartir el mismo techo o residencia. Entonces el joven descubrió otra ley de zonificación que establece que el límite en 15 personas si el edificio es de una iglesia. Así que hizo los trámites burocráticos para inscribir su casa como iglesia. Como su apellido es O'Neill, llamó a su nueva religión los apóstoles de O'Neill. Y cuando el Washington Post le preguntó al padre del joven por la nueva religión, éste respondió aparentemente, ¿Quién puede decir que no se trata de una verdadera religión? En lo personal tengo mis dudas, pero hay algo que es absolutamente seguro si nos basamos en nuestro texto para hoy. Esa casa no es una iglesia, al menos en lo que a Dios respecta. Porque una iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. En nuestro siglo hay muchas organizaciones que se autodenominan iglesia. Pero para estar a tono con la definición bíblica, entre otras cosas, una iglesia debe ser un bastión de la verdad. Si la palabra de Dios no es el fundamento y el objetivo no es la búsqueda honesta de la verdad divina, no estamos en presencia de una verdadera iglesia. Ahora bien, esa no es la única definición de iglesia, pero es una definición importante. Echa un vistazo a las páginas amarillas en una gran ciudad en la guía telefónica y encontrarás una cantidad de organizaciones que dicen ser iglesias. Y mucha gente se pregunta, ¿Cómo puedo encontrar una iglesia para mí entre tantas opciones disímiles? La respuesta es sencilla. En vez de ir probando las distintas religiones que andan por ahí, deberías comenzar con las simples y llanas verdades de la palabra de Dios y tomarlas como una guía para encontrar la iglesia. En otras palabras, tú no vas a revolotear de iglesia en iglesia, ve primero a la palabra de Dios. ¿Sabes las creencias fundamentales de un grupo religioso? Son más importantes que la música, los programas o aún la buena ubicación del templo o las comodidades que te ofrezcan. Finalmente, Jesús oró para que su pueblo fuera apartado o santificado por la verdad. Permíteme hacerte una pregunta antes de enfrentar el resto del día. ¿Amas la verdad y estás decidido a encontrarla y vivir de acuerdo a ella? Dios nos dice que esa es una mejor manera de vivir.